Música Benito Castillo, soy el director general del torneo aquí en Goyavitos, el tour mexicano de volleyball de playa 2019 Estamos celebrando la primera etapa, el día de hoy viernes arrancamos con lo que es el torneo clasificatorio Realmente muy interesante porque tuvimos más de 20 duplas en la rama varonil y creo que 13 en la rama femenil Así es que es un excelente torneo clasificatorio para que mañana tengamos ya el torneo principal Mañana sábado 21 y el domingo 22 de septiembre, vénganse aquí a la zona residencial de Rincón de Goyavitos Esta playa hermosa que va a tener a lo mejor de México en este hermoso deporte Vamos a tener a la pareja olímpica y panamericana, Juan Virgen y Lombardo Tiberos Así como Marta Revueltas y también Zaira Orellana, las parejas número uno del país Así es que está garantizado el espectáculo y los esperamos a partir de las 9 de la mañana en este hermoso estadio Me parece muy espectacular la verdad, mucha competencia y pues vengo a llevarme a alguna posición Representa pues una pasión para mí Van a ser 10 canchas en total ya que tendremos sábado y domingo también nuestro torneo infantil y juvenil Con más de 100 parejas inscritas de toda la República Mexicana Estamos jugando el torneo de calificación con 21 equipos varoniles, 13 femeniles que jugarán esta tarde por 4 pases Al main draw cuadro principal del día de mañana sábado que inicia en punto de las 9 de la mañana Con los ranqueados número uno y favoritos los olímpicos Juan Virgen y Lombardo Tiberos En la rama femenil la primera ranqueada Zaira Orellana de Jalisco y Marta Revuelta de Ciudad de México Tendremos juegos estelares de la primera ronda El domingo a partir de las 9 de la mañana se jugarán juegos por quinto al octavo lugar Tendremos semifinales y también juegos por las medallas y la gran bolsa de premios de 100 mil pesos Una vez más la asociación de hoteles del municipio de Compostela lo recibe Igualmente todo el equipazo de la Federación Mexicana de Vólibol Y aquí está toda la familia del vólibol de playa en este bello Guayabitos Donde mañana entran en acción las categorías juvenil e infantil como invitadas que le darán un plus Pondremos 10 canchas para jugar un maratónico tour mexicano de vólibol de playa Guayabitos 2019 ¿Dónde está? ¡Almanto! ¡Dónde está el gigante! ¡Bienvenida a la Manantía de Compostela de Jalisco! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!